Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidenta. Ha llegado un mail de la señora subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, repitiendo información sobre gasto presupuestario en investigación relacionada con adaptación al cambio climático y escasez hídrica, además de hidrógeno verde, en cumplimiento de lo establecido en GLOSAS de la Ley de Presupuestos. Se ha recibido también un documento elaborado por el investigador de ECN, señor Eduardo Baeza, respecto a los principales usos del agua desalada a nivel global y estrategias de mitigación de impactos ambientales del proceso de desalinización, informe que se envió oportunamente a vuestros correos electrónicos. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra a los colegas, a las colegas. Supongo que nos harán llegar el informe de quién era del Ministerio de Ciencia y Tecnología, si no entendí mal, ¿no? Sí, ya lo hice llegar, parece. Sí, no, ambos antecedentes fueron enviados ya hace un par de días, sí. Ah, disculpe, gracias. No, ningún problema. Muy bien. Entonces, don Jorge, hacemos pasar a los invitados. Perfecto, señora presidenta. Gracias. 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 Ahí, señora presidenta, están tanto don Pablo Galarce, que es uno de los invitados, y de Greenpeace está el señor Matías Azún y la señora Josefina Correa también. La señora Verónica Delgado aparentemente todavía está conectándose. Ahí apareció también conectada la señora Verónica. O sea, estarían todos los invitados, ok, señora presidenta. Muy bien, muy buenos días, muy bienvenidas a los invitados, Matías, Verónica, Pablo, Cristina, son los que logro ver la pantalla. Muy bienvenidos a nuestra comisión y gracias por acudir a entregar su versión, su visión sobre este proyecto de ley. Así que le vamos a empezar a dar la palabra para que usted intervenga y posteriormente a las senadoras, senadores, podremos también hacer nuestras consultas. Le voy a entregar la palabra a Matías para que nos dé su visión de este proyecto de ley bien controvertido que se ha transformado. Tiene Matías la palabra. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias también a la comisión por extendernos la invitación a participar. Para nosotros un honor siempre estar presente junto con Josefina. Les adelanto que quien va a cursar la presentación es Josefina, fundamentalmente porque es abogada experta en temas ambientales, mucho más competentes que yo en estas materias, pero retruco sus palabras, senadora. No dudo que un proyecto que sea controvertido como todos los proyectos de agua, justamente en un país que está enfrentando la crisis hídrica que estamos enfrentando y en donde el 97% de la ciudadanía está de acuerdo con declarar el agua un derecho, porque no lo es, sin lugar a dudas, es un tema relevante. No quiero hacer uso ni abuso de nuestro tiempo, así que me muteo y le doy la palabra a mi querida compañera María Josefina Correa. Muchas gracias, Matías. Josefina Correa tiene la palabra. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, presidenta y a toda la comisión. Voy a compartir pantalla para exponer esta presentación. Ahí ya se ve correctamente, perfecto. Se ve súper bien. Bueno, estos son los comentarios de la organización al proyecto de desalinización. Y la verdad es que nosotros estamos en el marco de un problema de agua profundo, que es parte de los fundamentos del proyecto de ley, precisamente algunos datos relevantes, que efectivamente nos encontramos en una mega sequía, que las proyecciones a futuro nos indican que vamos a tener una disminución de entre un 30 y un 50% en una amplia parte del territorio, que estamos en una vulnerabilidad bien relevante, y que a pesar de haber constatado que tuvimos un déficit importante durante los años 2010 y 2015, constatado por la misma Dirección General de Agua, entre el 2016 y el 2020, el número de derechos otorgados en todas las cuencas del país aumentó. Esta cuestión es sumamente relevante porque devela un problema estructural de la gestión del agua en Chile. Estos fueron datos que fueron entregados por el ex Director General de Agua en el marco de la reforma constitucional, o sea, la reforma del Código de Agua, donde nos da cuenta de que tenemos un problema de gestión severo porque tenemos una pérdida de inventario sumamente alta. Es decir, dentro de los 91.000 derechos de agua otorgados conseguidos, el 56% de ellos no está dentro del Catastro Público de Agua, que es justamente el sistema de información pública más completo en materia de agua, porque el sistema registral de los conservadores todavía no está modernizado y no tiene el alcance que tienen hoy en día los estudios de la Dirección General de Agua, pero sin el 56% de los datos. De las 33.000 regularizaciones hechas por vía judicial, menos de un tercio de ellas se encuentra dentro del Catastro Público de Agua. Lo que nos hace pensar que la decisión de la autoridad pública cuando en el 2015 señala de que hay un problema de escasez hídrico y que por eso se da el sobreotorgamiento de agua nos hace dudar de que es netamente una causa natural, sino que más bien un problema de gestión. En efecto, ya para el 2015, si se dan cuenta con los datos que les entregué al principio, antes de que se volvieran a otorgar más derechos, ya se había constatado que se habían sobreotorgado los derechos de las cuencas a nivel nacional en promedio tres veces y que había regiones con números sumamente complejos, como la región del Paraíso y el Biodío, donde se han sobreotorgado 7,2 veces y 4,9 veces respectivamente. Estos también son datos entregados por el Ministerio de Obras Públicas en el marco de la reforma del Código de Agua que ingresó a la Comisión de Constitución el año pasado. Entonces, frente a esta realidad hídrica, frente a este escenario en el cual tenemos pérdida de datos, donde tenemos un Estado administrador que nos da cuenta que hoy ha sobreotorgado agua, tenemos que cuestionarnos entonces cómo solucionamos este problema y cómo enfrentamos este problema. Entonces, tenemos que evaluar cuáles son las opciones que tenemos para poder resolver esto. Y frente a eso, la desalinización es una opción, pero es una opción que tiene ciertas características. Estos gráficos son análisis de la Fundación Chile, de un informe de transición de agua precisamente, donde evalúa, digamos, las distintas medidas y hace un análisis tanto ambiental como social. Como pueden ver aquí, la desaladora, en ambos casos, logra entregar harta agua, es decir, logra abarcar en buena medida la brecha hídrica que se produce, pero tiene costos ambientales y sociales sumamente elevados. ¿Por qué? Porque tiene un impacto mental sumamente elevado. Estamos modificando el ciclo hidrológico, estamos modificando cómo funcionan las cuencas de nuestro país, y estamos haciendo esas modificaciones sin tener claridad de cómo está operando el sistema de gestión de agua en Chile y efectivamente dónde están las mayores presiones. Entonces, uno puede ver en los fundamentos de este proyecto cómo atrás está esta idea de que existe una realidad que tenemos que abordar porque hay una presión en torno a desarrollar este tipo de medida para resolver el tema de escasez hídrica. Y es aquí donde vemos, en los datos de la presentación reciente hecha a esta comisión, que en realidad, de las 23 desaladoras que están operando en Chile, el 80% del agua que se extrae de ellas va hacia la minería, y solamente el 20% hacia las personas. Por lo tanto, en realidad el foco de este proyecto está muy bien ajustado, es decir, mira cuál es la problemática. Estamos resolviendo un problema de agua en las zonas que tienen mayor escasez hídrica, pero se está destinando principalmente a la industria extractiva y no así en beneficio de personas que están actualmente sufriendo esta situación. Solo por recordar algunos datos, el 47% de la población rural hoy en día se encuentra en escasez hídrica y hemos contabilizado que más de un millón de personas no tienen seguridad y ni siquiera han tenido la seguridad del acceso a ella durante la pandemia. Y es aquí donde hay un punto central que me gustaría aquí plantear, porque cuando tomamos las decisiones más costosas en términos ambientales y tomamos esas decisiones con mira que estamos resolviendo un interés público y un interés colectivo, tenemos que develar cuál es el interés público que están mirando los reguladores y el gobierno, digamos. Y aquí el Ministerio de Minería dijo en esta misma comisión que el principal riesgo para la industria minera de este proyecto es precisamente declarar el agua desalada como un bien nacional de uso público porque conforme al pensamiento de la industria que fue transmitido a través del Ministerio de Minería los derechos de los particulares de la propiedad de agua desalada aún no está tomando la transformación de naturaleza que es el momento en el que efectivamente tiene esta condición de bien nacional de uso público. Y es ahí donde uno dice como bueno, es interesante empezar a, digamos, a balancear cuáles son los intereses públicos que se encuentran en la regulación del agua y la minería en Chile. Bueno, lo cierto es que la minería declara ocupar cerca del 4% del agua en Chile. Lo cierto es que con los datos que tenemos con los mismos que mostré de la pérdida de inventario eso no lo tenemos con claridad. En efecto, no sabemos cuánta agua extrae la minería. Lo dice que corresponde al 4%, se refiere al 4% de los derechos de agua que tiene constituido conforme al Código de Agua. Pero en realidad, me refiero conforme al Código de Agua solicitando el derecho de aprovechamiento a la Dirección General de Agua. Pero hay un sistema en el cual la minería tiene agua que no pasa por la autorización de ningún órgano administrativo que es precisamente las aguas del minero que se encuentran consagradas en el Código de Minería y en el Código de Agua. Esta titularidad de las aguas le otorga al dueño de la concesión minera la posibilidad de hacerse dueño de las aguas que aparecen en su concesión. Esa concesión se otorga siempre para el uso de esa concesión y nosotros no la tenemos medida, no sabemos cómo impacta la fuente y entonces tenemos en definitiva a la minería operando en las fuentes de agua, muchas veces sobregraciales, extrayendo agua sin saber los impactos. Esto, este régimen especial, tiene su origen en el Código de Minería en 1874 y precisamente fue precaviendo una discusión que se iba a dar en torno a la gestión del agua y otorgando efectivamente certeza a quienes iban a operar la minería en el norte de Chile existiendo ya en aquella época problemáticas de agua. Cuestión que uno puede pensar en 1874 para efectos del desarrollo del país y lo que se estaba pretendiendo en esa época con la información ambiental que teníamos que podríamos considerar de interés público para el país haber considerado eso. Esa consideración de interés público hoy tiene que ser parte de un juicio, un análisis y un escrutinio mucho más acabado por parte de los reguladores. Y esto ya no solo dicho desde una organización ambiental como Greenpeace convencidos de que avanzar sobre las medidas que más impactan al medio ambiente no es lo más positivo para poder avanzar en los problemas de gestión del agua en Chile. Pero también mirándolos de un punto de vista de los informes económicos de las organizaciones a la cual pertenecemos por efectos del desarrollo. En 2016 la OCTE nos señalaba que teníamos una economía particularmente riesgosa basada en el uso de extracción de agua en la minería y principalmente en las casas de agua y la contaminación que constituyen temas sumamente preocupantes donde la minería y la agricultura operan. Al mismo tiempo, en 2018, en estudios económicos, la OCTE sostuvo que es urgente diversificar la economía y plantea que hay una problemática en torno a los ingresos que genera el cobre y a cómo el país se beneficia de ello. Haciendo, por ejemplo, el alcance del dato de que solamente el 3% de la fuerza laboral de Chile depende de la gran minería precisamente porque es muy intensiva en la extracción de recursos y no requiere tanta mano de agua. Esto es relevante porque es parte también de una discusión que tiene que ser cruzada. Mirar la desalación sin entender la problemática en la que estamos como país es un riesgo. Precisamente hablando de cuáles son los réditos de la minería, no aluda al tema de agua, pero es precisamente el agua uno de los recursos que más perdemos con la explotación de la minería. Entonces, ¿qué pasa con el agua, la minería y el medio ambiente? En términos generales, el Banco Mundial ha señalado que la minería consume hasta el 11% del uso global de la energía y la desalación del agua aumenta el uso de la energía en la minería. Y el 70% de los proyectos mineros de las seis compañías más grandes se instalan precisamente en las mayores zonas de escasez hídrica. Por su parte, el estudio del panel internacional de recursos señala que el 90% de la pérdida de diversidad y este hídrico son causados por la extracción y el procesamiento de recursos naturales y son estas mismas actividades las que más contribuyen a la emisión de efectos globales de efecto invernadero. Si nosotros bajamos a esta escala nacional, en CIPERD salió recientemente una entrevista a un investigador precisamente del agua en la autorización de minería y agricultura que menciona también este proyecto por si quieren revisarlo y señala que en Chile se produce 1,5 millones de toneladas diarias arregladas en Chile lo que constituye evidentemente una amenaza a los territorios sumamente elevados. Para el 2010 en Chile ya habían 200 faenas abandonadas sin tener un control en el cierre. Y si es que nosotros vamos ahora al enfoque de derechos humanos también tenemos un tema complejo. La minería dentro del informe de derechos humanos de conflictos socioambientales tenemos que de los 117 conflictos la minería representa el 28% de ellos y dentro de estos 117 conflictos el 46% afecta directamente el derecho humano al agua. entonces nosotros tenemos un problema que estamos tratando de resolver una realidad de una industria privada que comienza a encontrar un mecanismo para resolver su problema de escasez hídrica para efectos del uso de la minería y tenemos una sociedad que percibe cada vez más cercano el riesgo del agua con un 97% de las personas que encuestamos en Greenpeace con una sensación de que la falta de agua es un futuro muy cercano donde el 62% considera que el problema de agua es el principal problema medioambiental de Chile y considera que hemos avanzado solo un 9% y esto no es tan fuera de los cabales por parte de la percepción ciudadana porque de 185 proyectos de agua presentados desde 1990 solo se han aprobado 18 y el 83% también ya identifica que el problema de escasez hídrica actual no es únicamente un problema de crisis climático sino que está totalmente ligado a cómo estamos gestionando el agua entonces respecto al proyecto de ley creo que siendo una medida que nos es última razonabilidad por el impacto climático que este provoca y por el impacto social que este provoca en los territorios que ha afectado creemos y aquí bueno está la profesora Verónica que de hecho esta frase la ha extraído un informe que elaboró ella con la mesa de cambio climático en el marco de la COP25 es necesario ambientalizar y democratizar la gestión del agua y todos los proyectos de ley que tomen en consideración temas de agua deben incorporar esto dentro de los elementos esenciales para esto es bien comprender que la consideración de un bien nacional de uso público y cómo esto se configura como un bien nacional de uso público pasa por una definición legal de el legislador pasa por una atribución que le corresponde al órgano legislativo porque precisamente las restricciones o la con del interés público tiene que quedar establecida en la ley y no puede quedar en una estrategia esto es clave recordemos que en el sistema constitucional chileno cualquier restricción a un derecho garantizado por la constitución actual como el derecho a la libertad económica puede ser restringido por razones ambientales pero esa restricción tiene que ser legal y tiene que ser específica por lo tanto las remisiones a considerar que la desalación deberá incorporarse algún porcentaje para el consumo humano la verdad eso tiene que ser una decisión legal es decir si nosotros queremos otorgarle la naturaleza al bien nacional de uso público y entregarle herramientas para que esto se configure como tal no podemos dejar solamente la denominación ya hemos visto que el código de agua denomina esto como un bien nacional estamos en uno de los sistemas de gestión de agua más privatizados que existen en el mundo importante señalar aquí también que es algo que se me pasó que tanto el agua como las minas son dominio estatal y el agua terrestre es un bien nacional de uso público y por tanto es bajo la administración del estado bajo las nuevas concepciones de cómo el estado tiene que regular los bienes comunes o los bienes ambientales es sumamente necesario entender que es precisamente esa relación de propiedad y soberanía que ejerce el estado sobre los bienes comunes con miras a resguardar el bienestar colectivo lo que está hoy en conflicto y lo que hoy necesita ser resuelto con miras al interés colectivo y al bienestar general no solo de esta generación sino que de la siguiente entonces tiene que incorporar un porcentaje de asignación del agua que se extrae porque efectivamente desalar agua es caro y es algo que pueden hacer solo las mineras al parecer eso es lo que cuenta en Chile y desde esa realidad se debe asignar un porcentaje y debe permitirse a esos territorios decidir en qué quiere utilizar esa agua porque eso precisamente democratizará los impactos ambientales que reciben esos territorios la estrategia de desalinización debe integrar una estrategia nacional hídrica hay una estrategia nacional que se da en la ley de cambio climático necesitamos poder hacer dialogar todos estos elementos porque es un tema complejo y si vamos tratándolo de manera independiente vamos a seguir teniendo una reglamentación sumamente dinamitada y sectorializada es relevante comprender que una estrategia de estas características no puede ser el ahora a nivel central porque los impactos de las desaladoras y de cómo estas se ubican ahora la hemos visto principalmente concentrada en la región de Antofagasta tiene que responder a equilibrios territoriales y para ello se requiere hacer ciertas divisiones a mí me gusta la división de macrozonas que se realizó en el marco del Ministerio de Ciencias porque tiene una cierta consideración a la realidad geográfica sin perjuicio y que ojalá en el futuro avancemos directamente la división en cuencas para poder tratar estos temas pero en el fondo es sumamente necesario poder tener una visión territorial desagregada a la realidad del país porque es diferente y esta estrategia además debiese pasar obligatoriamente por la evaluación ambiental estratégica esto corresponde al 7 bis de la ley 19.300 y no se relaciona netamente con el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental que ve esto de manera única sino que puede ver el impacto sinérgico que tiene el establecimiento de este tipo de proyectos y definiciones en este sentido nos parece un error intervenir los acuíferos con agua desalada no teniendo información del comportamiento de los acuíferos no teniendo información de en qué situación están ni de la calidad de las aguas puede ponernos en un mayor riesgo ambiental y creemos que eso es un error grafical no solo es un error grafical dentro de la estrategia sino que si uno mira el espíritu del proyecto de ley si bien mencionaba la palabra acuífera la acompañaba específicamente la palabra terrestre había un problema de confusión conceptual pero evidentemente en la parte terrestre pareciera que al menos para poder destinarla a temas de agricultura podría ser más posible que en los acuíferos me parece que el tema de los acuíferos con la deficiencia de información que tenemos es un tema sumamente complejo lo mismo ocurre con el control estricto en relación a los temas de calidad a la potabilización ahí no hay una remisión normativa a qué ocurre esto con las atribuciones que tiene el serime de salud específicamente en esta materia en relación a la potabilización del agua la medida que mayor impacto ambiental tiene no puede estar sujeta a la posibilidad de ingresar por vía de declaración de impacto ambiental y con esto me refiero la sola consideración de ingreso a través del sistema de evaluación de impacto ambiental no subsana este problema y esto es un problema severo sobre todo cuando estamos en industria extractiva de exportación altamente rentable para Chile si nosotros vemos lo que ocurre con los temas salmoneros que se relacionan mucho a esta materia porque precisamente va sobre concesiones de mar todas las salmoneras se instalan con declaraciones de impacto ambiental no hay ninguna que incorpore un estudio de impacto ambiental en su instalación y hemos visto que estamos desde el 2010 sufriendo los problemas sanitarios y ambientales de las salmoneras de manera clara y expresa porque los territorios lo visibilizaron mucho antes esto no es un tema menor porque además cuando nosotros hablamos de declaración o impacto ambiental cuando nosotros lo sometemos a declaración de impacto ambiental y esa declaración de impacto ambiental la ciudadanía no solo cita la participación estamos siempre frente a evaluaciones de impacto ambiental que no consideran mitigación compensación ni reparación de los impactos ambientales de esas inversiones es decir ninguna de las salmoneras tienen ninguna compensación ni mitigación ni reparación ambiental ninguna monocultivo del sur porque ninguno ingresa por estudio de impacto ambiental y hoy además tendríamos este riesgo de que las desaladoras tampoco tendrían esto si es que no digamos obligamos a que ingresen por estudio de impacto ambiental lo mismo ocurre respecto al fraccionamiento hay una remisión en el texto normativo que habla qué significaría la concesión marítima y menciona todo lo que lo que haría digamos que extraer disponibilizarla bueno entonces eso debiese ser lo que configura el total del proyecto para efectos de ingresos al sistema de evaluación de impacto ambiental en el caso de Valparaíso por ejemplo Hernán Ramírez en Terram expuso un poco de ese proyecto el proyecto que está instalando ASGENER son cerca de ocho resoluciones de calificación de impacto ambiental diferentes entre declaraciones y estudio de impacto ambiental que están llevando agua desalada desde Puchuncabí hasta Tiltil que son dos zonas de sacrificio altamente afectadas y en las cuales no están pudiendo participar en la competitividad de los proyectos toda concesión debe mirarse con un horizonte temporal y debe fortalecerse eso me generó mucha angustia escuchar algunas presentaciones que mencionaban la necesidad de que estas concesiones fueran sin límite de tiempo o sea los fundamentos del proyecto dicen específicamente que no quieren repetir con el agua desalada las problemáticas de gestión que se han dado con otro tipo de concesiones por ejemplo con los derechos de aprovechamiento de agua o las concesiones acuícolas es precisamente no establecer límite en esas concesiones los que nos ha tenido en riesgo severo sin poder ni siquiera poder tomar decisiones de cómo reintegrar ese patrimonio al patrimonio público o a la gestión pública entonces para eso también necesitamos fortalecer las sanciones de caducidad de estas concesiones no condicional al ejercicio sancionatorio de otros órganos administrativos y perdón que ocupe esto como ejemplo pero es bien relevante saber cómo operan estas cosas por ejemplo las concesiones de Salmonera necesitan al menos tres infracciones declaradas por la Superintendencia de Medio Ambiente la Superintendencia de Medio Ambiente ha dejado prescribir cientos de informes que dan cuenta de anaerobismo y no se puede obligar a la Superintendencia actual y por lo tanto no podemos solicitar las concesiones se da digamos una situación regulatoria para el acceso a la justicia ambiental bastante perversa además incorporar sanciones de caducidad por informaciones falsas creo que esto es muy relevante respecto a los titulares cuando nosotros hablamos de agencia en esta materia Estados Unidos es un ejemplo muy claro de esto o sea mentir al órgano público que te tiene que regular debe condicionar inmediatamente la relación que se tiene con el Estado y además no puede tampoco el texto reducir el ámbito de la sanción perdón que hay la está errada la palabra pero en el fondo dice específico en la terminología se dice específicamente en relación a la cantidad de agua extraída creo que siempre lo mejor es dejar la posibilidad de que el órgano pueda revisar las infraestructuras de una manera bueno eso sería nuestra presentación muchas gracias por todo y quedamos disponibles para cualquier conversación voy a entregar una minuta con esto más pormenorizado a la Secretaría de la Comisión durante el día muchas gracias Josefina por su exposición y por cierto es importantísimo que nos dejes el documento creo que hay muchos elementos a considerar en la tramitación y en esta revisión que estamos haciendo del proyecto de ley así que muchísimas gracias por la contribución voy a entregar la palabra a Verónica Delgado a quien saludamos damos la bienvenida y esperamos su exposición Verónica muchas gracias por estar muchas gracias a usted y por su intermedio Presidenta aprovecho de saludar a todos los senadores a todos sus asesores y a los demás colegas que están acá tratando de contribuir voy a compartir pantalla ahí se ve se ve súper bien muchas gracias bueno ustedes saben como siempre que he venido a esta comisión que mi mirada es aquella ambiental o sea como decía la Josefina ambientalizar sobre todo los derechos sectoriales donde hay sujetos regulados vinculados generalmente a la producción y explotación económica de los recursos naturales por lo tanto si uno analiza este proyecto de ley uno lo primero que dice es que bueno que esté un proyecto de ley que pretende regular un tema tan importante como es la desalinización que desde el 2015 se está anunciando por distintos gobiernos como que va a ser una política nacional y esto se ha repetido por el presidente de la república el ministro de agricultura y actualmente por el director general de aguas que incluyó en la mesa política del agua como un eje estratégico la nuevas la búsqueda de nuevas fuentes de agua por lo tanto yo aplaudo que haya un proyecto de ley porque lo peor es la desregulación y que se haga lo que se quiera en los territorios como está ocurriendo hasta ahora en que hay desalinizadoras ya plantas pero no tienen una normativa coincido con Josefina en que no hay que repetir los errores del pasado pero también coincido con aquellos que han dicho que en un mundo ideal para nosotros nos gustaría unidad nos gustaría coherencia ante una legislación de aguas que fracciona el ciclo hidrológico que lo fragmenta que está trazada que es poco ambiental donde la institucionalidad está descoordinada en el caso específico de la DGA es muy débil y donde respecto del agua dulce al menos tenemos una gobernanza privada que se quiere replicar por lo menos en el proyecto de ley sobre borde costero entonces en un mundo ideal a nosotros nos gustaría que todos los organismos sectoriales y no el ministerio del medio ambiente se hicieran cargo de que tienen un deber constitucional de tutelar la preservación de la naturaleza y que se respete el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por lo tanto yo lo que vengo aquí a plantear es como siempre una mirada ambiental basada específicamente en el principio preventivo y precautorio que está relacionado a esta actividad específicamente y lo que más me preocupa es el efecto acumulativo y sinérgico que pueden estar ya teniendo las desalinizadoras presentes y las muchas otras que se supone van a venir en este mundo ideal todo esto se resolvería entre comillas si tuviéramos una gestión integrada o se podría empezar a resolver de una manera más integrada con la gestión integrada y si es por soñar quiero soñar con que una ley de aguas chilena el código de agua tuviera una redacción parecida al artículo primero de la directiva marco europea de gestión integrada de cuenca donde el artículo uno de esa ley de aguas que sería como el código de aguas terrestres y marítimas dijera que su primer objetivo es la protección de las aguas superficiales de transición las aguas costeras las aguas subterráneas y las aguas marinas sin embargo como sabemos no tenemos gestión integrada de cuenca y seguiremos teniendo legislación y autoridades separadas comentando derechamente ahora el proyecto de ley me voy a concentrar primero quizás en el tema que ha sido más polémico el discutir si las aguas marítimas son o no bienes nacionales de uso público y sobre todo si las aguas desaladas deben serlo bueno coincido con muchos que el código civil ya hace rato siguiendo con esto las siete partidas y con esto al derecho romano todas las aguas eran res publicae es decir cosas del pueblo y aquí en Chile Andrés Bello puso son bienes nacionales de uso público así que yo creo que no cabe duda que el agua de mar es un bien nacional de uso público ahora en cuanto a que las aguas desalinizadas o desaladas sean un bien nacional de uso público la mayoría de las publicaciones que revisé rehúye el tema rehúye el tema y siempre dicen que en el fondo hay dos posibilidades ustedes tuvieron una exposición realizada por la biblioteca del congreso en que les decían hay dos sistemas en el fondo hay países en que el agua desalinizada se transforma en privada para estimular el proceso de transformación que le hizo el desalinizador pero hay otras experiencias que fueron las que más hemos revisado en que el agua desalinizada sigue siendo un bien nacional de uso público un bien público un bien del país como dijo el experto de Israel él decía en todo el proceso sigue siendo del país aunque la desalinizen aunque la reutilicen siempre hay sin por esto impedir la inversión el hecho de que la naturaleza jurídica es de un bien nacional de uso público aunque esté concesionado pero esto trae repercusiones importantes en cuanto al control que puede ejercer el Estado con éxitos en la inversión privada como existe sobre todo en la experiencia de Israel que es la que más hemos escuchado a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley se cuenta cómo en España se cambió incluso la ley del 2005 para aclarar que el agua desalada seguía siendo pública o en Argelia que el año 95 dijeron es pública en la medida que esté afecta a un fin de utilidad pública es decir por ejemplo si es para el consumo humano en Argelia siempre va a tener va a estar afecta a un fin de utilidad pública y va a ser pública entonces hay distintos sistemas también Australia Israel que es una experiencia exitosa en colaboración público-privada y donde el agua es un bien económico pero sigue siendo público y no han habido problemas en compatibilizar ambas cuestiones e incluso el informe que ustedes les señalaron destacaba la experiencia norteamericana en que a través de la doctrina del public trust se defiende a las aguas por todos los ciudadanos en tribunales y se entiende que son los habitantes quienes entregan los recursos del medio ambiente al estado pero para que los cuide como un guardián pero que en las concesiones que entregue él siempre debe velar porque estos privados que trabajan con elementos comunes o bienes comunes implique ese aprovechamiento un beneficio público un beneficio para todos y esto es muy importante a tal nivel que nosotros un grupo de profesores chilenos con un grupo de profesores norteamericanos entre ellos Karl Bauer que quizás es ustedes el que más conocen hemos propuesto que la nueva constitución adopte una resolución parecida a la doctrina o inspirada en la doctrina del public trust que incluso ya está constitucionalizada en algunos estados de Estados Unidos como en Pensilvania o Hawái y en Hawái por ejemplo se dice que el estado deberá estar preocupado del beneficio de todas las generaciones presentes y futuras de ejercer un control sobre las concesiones que entregue porque siempre eso se tiene que traducir en un beneficio de la población lo que se condice con esta obligación que establece el proyecto de ley de compartir las aguas con las comunidades que puedan tener por cierto falta de agua en cuanto al segundo punto me encanta que hayan pensado en una estrategia nacional de desalinización encuentro que los aspectos que están considerados son bastante necesarios he subrayado con verde lo que yo agregaría para mejorar el texto como sugerencia por ejemplo no solo procurar la eficiencia sino que también la sustentabilidad en el tratamiento y en el aprovechamiento y en la disposición de los residuos esto respecto al agua porque en la letra C se habla ahora del uso armónico y sustentable del territorio del borde costero y yo lo reemplazaría por el espacio marino costero que de acuerdo a la mesa COP de océano es la expresión que mejor representa las posibilidades de planificar las actividades no solo en el borde costero sino que es mejor en el espacio marino costero me gusta la estrategia porque habla de generar incentivos para la innovación y el desarrollo tecnológico uno podría pensar incluso en incentivos el día de mañana para que se ocupe para generar supongamos hidrógeno verde pero yo alentaría que los incentivos también se den para aquellos proyectos que están más cercanos a la función social a la cooperación con las comunidades a la comunicación a la cooperación público-privada y al principio quien conserva cobra es decir tener incentivos o beneficios cuando tú mejoras tus indicadores en materia ambiental en cuanto al proceso participativo de la estrategia estoy pensando aquí que es muy importante asegurar que esta estrategia tenga una mirada ambiental y para eso uno tiene la experiencia que no ha sido necesariamente tan buena pero es la mejor que tenemos sobre evaluación ambiental estratégica que la ley del 2010 dice que es obligatoria para los instrumentos de planificación territorial para el manejo integrado de cuencas que no tenemos para la planificación del borde costero y para aquellas políticas que el presidente de la república decida y por lo tanto aquí existe una posibilidad de que se decida que una política nacional de agua incluyendo la estrategia nacional de desalinización sea sometido a un proceso participativo pero con la mirada ambiental porque el informe final de la evaluación ambiental estratégica de la política nacional hídrica incluyendo esta estrategia de desalinización es la mirada finalmente ambiental ahora en este proyecto de ley todos sabemos que los usos del agua desalinizada puede ser doméstica minera se ocupa las termoeléctricas también se está ocupando a pequeña escala en la salmonera y en menor escala todavía en lo agrícola porque el director general de agua dice que para ello es muy caro todavía y cómo no si el agua dulce que sacan de los ríos que se yo es gratis obviamente que les sale muy barato pero este proyecto de ley introduce los usos prioritarios dentro de todos los usos posibles que sabemos que es un instrumento o herramienta que se utilizó en los dos códigos de aguas anteriores y en la legislación comparada incluso a nivel constitucional para solucionar problemas de competencia cuando hay dos usuarios que compiten por un recurso que no alcanza para todos o para una política pública y entonces en el artículo segundo se dice que en la estrategia se van a definir las prioridades para el uso del agua destacando el consumo humano pero no excluyendo otras prioridades que se puedan señalar en la estrategia nacional en otros países esto lo decide cada cuenca por ejemplo cada cuenca en su gestión integrada cuenca decide qué actividades va a realizar en la cuenca si va a admitir plantas desalinizadoras y cuáles pueden ser los usos prioritarios el humano es nacional pero los otros usos pueden ser señalados por cada cuenca y también la estrategia menciona un uso destacado que es la recuperación de los acuíferos sobre explotados que tantas dudas le planteaba a Josefina el artículo tercero bis nuevo también habla de que siempre prevalecerá el uso humano y también una desalinización o agua desalada para mantener a los acuíferos se habla de un caudal ecológico eso se puede corregir es técnica legislativa simplemente y reemplazarla por la palabra sustentabilidad que ya está por ejemplo en el código del agua dormida ahí un poco desde el año 2005 pero que con la reforma del 2018 se acentuó como responsabilidad de la DGA la que debe por cierto evitar el agotamiento de los acuíferos pero también preocuparse de su calidad es decir de su sustentabilidad por lo tanto yo creo que por ahí podría cambiarse la expresión de la estrategia o sea del artículo tercero sin embargo esta recarga artificial de acuífero y coincido acá con Josefina nos preocupa a muchísimos de hecho yo trabajo con el profesor el doctor Arumí de la Universidad de Concepción que trabaja en hidrogeología y ya hemos escrito dos trabajos en el mercurio legal alertando de la falta de regulación que está hoy día teniendo la recarga artificial de acuíferos donde desde el derecho ambiental debe primar el principio precautorio porque nosotros no tenemos información de la mayoría de los acuíferos del país y menos aún de su calidad y cuando se aplica el principio precautorio que en este caso por ejemplo está reconocido la ley de pesca para las aguas marítimas hay que aplicar medidas de protección tanto para la calidad que todo el mundo olvida como también para la cantidad y la pregunta entonces es dónde se van a pedir estas medidas de protección para la recarga artificial de los acuíferos si va a ser un uso que vamos a aceptar respecto de las aguas de desalinización hoy día la recarga artificial de acuíferos está regulada en el código de agua la autoridad competente en la DGA no ha tenido mayor éxito tenemos algunos proyectos pero no 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 estimuló la recarga artificial la reforma en 2005 como se quería el reglamento de agua subterránea es que repite lo mismo luego se reformó el código del año 2018 y se refuerza las atribuciones de la DGA en materia de calidad de las aguas y sustentabilidad y todavía no se actualiza este reglamento donde ahí se debería velar porque la recarga artificial de acuíferos asegure la sustentabilidad del acuífero es decir su calidad el Ministerio del Medio Ambiente ha señalado les ha señalado a ustedes que le preocupa la calidad de los acuíferos por la experiencia en un caso de daño ambiental terrible que hemos todos sufrido en el Nórtico y que el CIA es muy casuístico el director de la DGA ha opinado públicamente que a él le tranquiliza solamente que el agua que se introduzca artificialmente al acuífero sea de la misma calidad del acuífero que habría que conocerla por supuesto pero yo creo que esto debería estar en el reglamento mejor si la ley se cambió en el 2018 ¿por qué no actualizar y ponerlo en un reglamento? porque hoy día actualmente la recarga artificial solo se está regulando mediante circulares de la DGA que no se redactan con ninguna instancia participativa ni es un acto que tenga que tener el nivel jerárquico que una actividad como la recarga artificial de acuíferos debería tener la recarga artificial en el CIA implica un permiso ambiental sectorial y otorga la DGA pero la recarga artificial de acuíferos no está obligada a entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental entonces se ha revisado en muy pocas ocasiones cuando el proyecto grande tiene que entrar pero la recarga no entra lo mismo ocurría con las desalinizadoras que tampoco entran ustedes ahora las van a hacer entrar al CIA pero antes entraron porque eran parte de proyectos más grandes de proyectos mineros por ejemplo más grandes por lo tanto ante la pregunta de algunos expertos que dijeron ¿qué importa decir en la concesión marítima para qué se va a utilizar el agua desalinizada? Sí importa sí importa si es para agua potable sí importa si es para recarga acuíferos y sí importa si es para la minería o la agricultura y si son proyectos multipropósitos deberán ser evaluados así con mínimo de que si se ocupan para cualquiera de estos usos se cumpla con la normativa o estándares internacionales paso ahora al régimen de concesiones ustedes en el artículo primero y el artículo tres a través de este proyecto de ley plantean que se tendrá que solicitar una concesión marítima como hasta la fecha se ha estado haciendo yo le agregaría en verde que esta concesión le ratificaría que esta concesión debe autorizarse cuando esté de acuerdo a la planificación del borde costero y que la autorización exija que sea aprovechada de manera sustentable y eficiente y ha habido toda una polémica como les he dicho de que sujetemos esto a un régimen de concesiones tan diferente al agua terrestre que regula el código de agua porque claro ustedes aquí están pidiendo que la concesión se justifique para que se vaya a usar como es lo normal de todas las concesiones que tengan plazo aquí pueden tener hasta 50 años de plazo en México por ejemplo las especiales para desalinización son de 30 años cuando en Chile se les dio 30 años a las concesionarias sanitarias alegaron todas que nadie iba a invertir invirtieron igual en estas concesiones marítimas se paga la pregunta es que se va a pagar por la cantidad de agua que se extrae que se ha dicho que es infinita o como en México que se paga más cuando es más salada el agua porque va a generar más salmuera tampoco se está considerando que pague por los vertidos es gratis votar toda esta salmuera a nuestro mar y el decreto supremo no lo considera hay un trabajo que yo revisé una tesis de magíster de Kim Echeverría donde él proponía una concesión muy parecida a la que ustedes tienen donde se plantea que hay que justificar la finalidad ¿por qué? porque como dice el profesor Navarrete que define a las concesiones marítimas las concesiones marítimas deben realizarse sin menoscabar al bien común por lo tanto es muy importante justificar la finalidad y cuando ella tenga relación con el interés social y vamos a ver que cuando una concesión marítima se pide para intereses sociales como el consumo humano esto tiene repercusiones en el otorgamiento y en lo que se paga el proyecto de ley también impone una causal de caducidad que ha sido cuestionada de que para qué tanto señalar las cantidades y el objetivo de extracción pero yo creo que ya ha quedado claro que es importante señalar los objetivos de la extracción y las cantidades porque las cantidades se van a traducir en los residuos así que es importante pero yo en verde subrayado que me parece muy importante la letra C que uno pueda caducar una concesión cuando no se cumplan con las obligaciones establecidas en el decreto de concesión y aquí tendríamos que avanzar en obligaciones verdes de la autoridad de sustentabilidad y como nos dijo el experto israelita en exigir medir porque todo se mide en Israel se hace seguimiento ambiental y sobre todo de las pérdidas de las pérdidas que van a tener las cañerías por todo el territorio que pueden ser territorios valiosos desde el punto de vista de la biodiversidad es decir los invito a no cometer los errores del pasado que en agua al menos a nivel mundial somos el ejemplo de que vamos contra la corriente con este sistema privatizado que tenemos y en cambio los invito a conocer una interesante y con esto ya voy terminando comparación que hace la profesora Dominique Hervé de todas las concesiones en Chile para que se queden tranquilos que hay reglas diferentes para todas las concesiones pero siempre las más flexibles son en el agua dulce ante la pregunta ¿cómo se otorga la concesión? ¿en base a una planificación? ¿en minería y en agua no? y en cambio las concesiones marítimas sí a través de la planificación de la política nacional del borde costero que tiene sus problemas lo tenemos sobre todo con los salmones pero que podemos mejorar más aún si ustedes están considerando una estrategia a largo plazo segunda pregunta ¿cómo se asignan los recursos naturales? ustedes saben que en el agua el que primero lo solicite y si hay competencia hay un remate pues bien en las concesiones marítimas se otorga no al que primero llegue sino a la que mejor represente el uso previsto en la zonificación si coinciden con el uso previsto en la zonificación por ejemplo se le da primero al que represente un mayor interés social entonces esto es un incentivo a que todos los proyectos consideren vertientes de beneficio social a las comunidades por ejemplo aledañas en cuanto a la tercera pregunta si la concesión otorga un derecho de propiedad nosotros sabemos lo que ocurre en el agua en la constitución pero las concesiones marítimas son aquellas en que la ley expresamente señala que solo otorga uso y goce y no otorga propiedad finalmente en cuanto a la duración de la concesión yo coincido acá con Josefina que si uno ve la mayoría de las concesiones tiene plazos si las que no tienen plazo son por ejemplo las aguas del código de agua y la profesora Dominique Herbe con justa razón ha dicho que cuando tú otorgas una concesión a perpetuidad eso determina la privatización del elemento del medio ambiente así que muy de acuerdo con que se establezca una concesión temporal y en cuanto a que se pague por supuesto hay muchas concesiones tres en las que se paga por el uso del elemento del medio ambiente salvo por supuesto en el agua que es gratuita en el último tema que es el ingreso al CEIA la redacción que ustedes proponen es absoluta o sea entrarían todos los proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental y también me surge la pregunta si la sola extracción de agua sin desalinizar porque podría en unos años más imaginarse minería con agua salada por ejemplo o en un proyecto que se trabaja en la Universidad de Concepción que es minería sin agua bueno si la sola extracción debería o no entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental en ciertas magnitudes a nivel comparado a través de la investigación de Fernanda Esqueves ella estudió en el derecho comparado la mayoría de los países exigen entrar a evaluación ambiental y sobre todo en Estados Unidos importan los efectos acumulativos en cuanto a las dimensiones el sector regulado la asociación a la BIR ha propuesto que se distinga y que entre en evaluación ambiental son los proyectos que superen los 25 litros por segundo en Europa por ejemplo en España arriba de 34 litros por segundo tienen que entrar a evaluación ambiental y los proyectos chiquititos costeros los que utilizan a veces las termoeléctricas que se yo no entrarían en evaluación ambiental y ellos están proponiendo que tengan permisos sectoriales sobre todo estos proyectos costeros que pagó la subsecretaría de pesca o los gobiernos regionales que se entiendan solo con el Ministerio de Salud José Antonio Ramírez dice que las actuaciones en el CIA tienen permisos varios permisos ambientales que pedir pero lo cierto es que no tienen ningún permiso ambiental sectorial específico que yo es lo que propongo que se cree en la concesión marítima que ustedes están disponiendo que ese se transforme luego en un permiso ambiental sectorial del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental donde a todos se les pida información mínima de la línea de base porque cuando la senadora Allende preguntó en una sesión anterior pero bueno la experiencia comparada que demuestra de cuáles son los impactos que ha pasado es tan negativo o no yo revisé al menos la nacional y todos los científicos dicen hacen predicciones pero dice falta información porque si los proyectos entran por declaración de impacto ambiental no hay ni una línea de base fuerte ni un seguimiento ni un monitoreo entonces por eso cuando no hay información a mi juicio coincidiendo acá con Josefina el principio precautorio determina que deberían entrar la gran mayoría por estudios de impacto ambiental y con esto termino diciéndoles que traté de hacer un test de acuerdo a todos los aspectos que nos habían dicho cómo funcionaban las regulaciones de los mejores países respecto de las desalinizaciones sobre todo por ejemplo Israel y estamos como Israel diciendo que el agua desalada es un bien público bien que hay que planificar ellos planificaron del año 40 sí y ustedes también quieren planificar con este proyecto de ley a través de una estrategia estamos mejorando la claridad de las leyes el proyecto de ley de los honorables senadores respeta tiene una preocupación por la cantidad y la calidad hay incentivos a los privados asociados a la tecnología reconocidos en la estrategia lo están haciendo ingresar donde yo pienso que podemos tener mejora y tenemos brecha tenemos nos falta esa agencia independiente para todo tipo de agua que hay por ejemplo en Israel y en tantos otros países y que lamentablemente no vamos a tener porque ya se anunció que vamos a tener una chiquitita subsecretaría de agua y dentro del MOP tenemos que asegurarnos en rojo de obligación obligarlos a todos a medir ya sea en el CIA o en la concesión marítima como lo proponían varios expertos exigir las pérdidas que haya eficiencia hacerse cargo de las pérdidas del sistema ojalá avanzar en gestión integrada de cuenca y ordenamiento del territorio que todos los expertos han coincidido y empezar a pagar por el agua el principio paga el agua en Europa y en Israel todo se reinvierte en la misma red o en la cuenca para su mejor ambiental y nosotros no tenemos eso y tenemos que avanzar y no olvidemos que si este régimen va a ser más estricto que es del agua es una mejora porque el del agua es el que está trazado es el que está privatizado y ese es el que debemos cambiar pero no es argumento decir que este proyecto hace más exigente las obligaciones para el agua que abunda y que es infinita y que no existen en las aguas dulces muchas gracias muchas gracias Verónica por esta exposición que ayuda muchísimo a ir puntualizando los temas que estamos tratando en controversia en el proyecto de ley así que muchísimas gracias y por último voy a entregar la palabra a Pablo Galarce y posteriormente abrimos una ronda de consulta de los colegas Pablo Galarce tiene la palabra Perfecto muchas gracias buenos días a todos déjenme buscar aquí para poder compartir ustedes me dicen si se ve se ve bien por favor se ve muy bien Pablo se ve bien muy bien perfecto bueno muy buenos días primero agradecer cierto señora senadora y al resto de los integrantes de la mesa la invitación la oportunidad de discutir sobre un proyecto de ley que ya hemos coincidido José Pina, Verónica, Matías previamente que es importante que se discuta porque es una actividad que por muchos años se ha desarrollado en el país con distintas magnitudes y hoy día es bueno ordenar siempre yo personalmente me desempeño en el rubro de consultoría ambiental trabajo en gestión ambiental consultores como gerente técnico y bajo ese rol nos ha tocado y a mí personalmente también durante los últimos años participar en la evaluación ambiental y en la tramitación de permisos de varias plantas de este tipo en Minera Sentinela en el proyecto de NAPAC que recientemente yo creo que algunos de ustedes ya lo habrán escuchado que es una planta multipropósito en el proyecto de Cleanertec Sudamérica que coloquialmente se conoce como la planta de saladora de la CAP en la tercera región y también nos ha tocado apoyar en procesos contractuales asociados a la planta de BHP y a la planta que está planificando CODELCO en RT Sulfuro en Tocopilla así que es un rubro en el cual hemos trabajado ya por largo tiempo también con plantas más pequeñas en el marco de proyectos más pequeños a su vez y sin duda como les comentaba es importante esta discusión para poder ordenar algunas ideas la opinión que la opinión que les voy a dar ahora se basa en algunos puntos que a modo introductorio me gustaría me gustaría exponer como es el contexto general de la desalación de agua de mar en Chile en qué estado en qué estado estamos hoy día digamos más que en número en el tipo en la evaluación ambiental que hoy día se hace a los proyectos de desalación como bien dijeron Josefina y Verónica hoy día falta un poco de regulación clara pero sí de alguna forma u otra estamos evaluando los proyectos y eso me gustaría presentarles cómo lo estamos haciendo y por supuesto lo que nos convoca finalmente que es el análisis de este nuevo cuerpo legal en el caso de la desalación de aguámaras en Chile algunas presentaciones ya lo ya lo mostraban en sesiones pasadas es algo que se viene haciendo hace casi 100 años a distintas escalas y por distintos fines distintos usos pero que en los últimos 15 años producto de la escasez hídrica principalmente pero también de la calidad del agua terrestre se ha motivado un poco el desarrollo de las plantas desaladoras la escasez claro es algo que en el norte grande este país ha sido una constante porque hay poca hay poca agua continental y la que hay está en la alta cordillera más allá de la sobre explotación de derechos que bien puso Josefina en la mesa y ya en el norte chico y en la zona central ha sido en los últimos años donde se ha empezado a mirar con otros ojos la posibilidad de desalar agua porque la falta de precipitaciones nos lleva a un escenario de presión en el fondo pero como plantas desaladoras de gran magnitud tenemos a la industria minera como pionera en esto en gran escala inicialmente y esto yo creo que es importante tenerlo como parte de la historia en el fondo con proyectos que eran propios y de uso único minera sentinela que antes era minera esperanza fue la pionera en el en la instalación de plantas de extracción de agua de mar y desalación parcial de agua de mar y digo parcial porque también en base a lo que mencionó Verónica en la presentación anterior minera sentinela hoy día trabaja en una planta o sea explota su su yacimiento y beneficia su mineral con agua de mar sin desalar la desalación lo ocurre lo ocupa para usos muy puntuales en el muelle en el borde costero en el fondo pero la planta de beneficio que está en la faena al interior de la segunda región ha funcionado ya durante los últimos 12 años con agua de mar sin desalar entonces coincido que es importante que el proyecto abarque no solo la extracción de agua para fines de desalación sino que también la extracción de agua de mar propiamente tal porque hoy día se hace y lo que está trabajando la industria minera es en aumentar esto en trabajar más los proyectos mineros con agua de mar sin desalar lo cual hoy día tiene limitaciones químicas pero que se están trabajando por parte de especialistas para poder superarla porque desalar tiene como ya varios han expuesto un costo que es bastante elevado entonces si se pueden ahorrar ese paso tanto mejor y eran para uso único o sea cada empresa diseñaba y construía su planta para su propia utilización y eso les hacía les entregaba a ellos cierta certeza de cuál es el costo que iban a tener en qué tiempo lo iban a poder pagar porque esto se paga con años de operación pero de un tiempo a esta parte lo que ha pasado se ha cambiado un poco el paradigma las empresas mineras han tratado de concentrarse en lo que es su negocio que es la explotación de mineral y han visto el suministro de agua como suministro que es factible obtener por parte de terceros entonces en algunos casos se han enajenado plantas y en otros casos de Frentón se han diseñado plantas para que las opere las construya las opere un tercero y les meta el insumo y ahí es donde estos proyectos que ya son operados diseñados construidos por un tercero pueden pensarse como proyectos multiclientes multipropósitos que es algo sumamente importante porque lo que permite un proyecto multipropósito es distribuir los costos los costos hoy día son una limitante para el desarrollo de la desalación y en la medida que varios clientes lo puedan compartir se podría incentivar más entonces BHB con Spence que es el trazado que les muestro ahí ese proyecto lo está lo opera hoy día una empresa que se llama Caetan que es del grupo Mitsui y le vende el agua a Spence que está cerca de Sierra Gorda a 150 kilómetros de tubería como muestra ahí la gráfica abajo Codelco está en la misma senda ellos tienen evaluada su planta en Tocopilla y hay un proceso de licitación que ha tenido algunas dificultades pero que pero que sigue en pie la misma idea que lo construya lo opere un tercero Cleanertec Sudamérica que es parte del grupo CAP que fue la pionera quizá en este sentido que tiene la planta ahí en las cercanías de Caldera esa planta alimenta a su propia faena pero también le entrega agua a minera Caserones el proyecto Caserones Lumina Copper y fue quizá la primera multipropósito o multicliente si se quiere y el proyecto en APAC que les mencioné que rompe un nuevo paradigma porque ese proyecto se propone se evalúa y se espera construir sin un cliente hoy día todavía claro y abierto un proyecto abierto a que varios posibles compradores lleguen con distintos usos el uso minero puede ser uno el uso sanitario si hubiese un potencial comprador también está disponible y es la es la senda que hoy día se debiese seguir para como les decía poder distribuir los costos que es una limitante para el desarrollo de la desalinización no es sorpresa entonces que esté concentrado esto en hoy día los proyectos que aquí les he mencionado están en la segunda y la tercera región lo mencionó José Pina también más temprano que es donde más se desarrolla expectativa pero si ya nos vamos o nos apartamos un poco de la minería la industria sanitaria también ha tenido un importante crecimiento el tema sanitario es uno de los temas quizás también el norte grande más complejo en nuestro país por mucho tiempo ha sido materia de estudio todo lo que ocurrió en Antofagasta con el agua potable el agua potable en Antofagasta tenía elevadas concentraciones de arsénico eso ocasionó numerosos casos de cáncer particularmente a la vejiga en la década de los 70 y claro no se sabía que en ese momento en Chile no se había asociado que el arsénico producía cáncer pero a nivel internacional y en Estados Unidos ya en ese momento estaba documentado y desde entonces esta fecha está ampliamente documentado y remover el arsénico del agua potable es sumamente difícil y costoso el proceso para remoción de arsénico originalmente eran sistemas batch no eran continuos y el agua potable se requiere un flujo continuo entonces pensando más bien en el problema de la calidad del agua y no tanto en la disponibilidad aunque también fue un factor es que en Antofagasta hoy día el agua potable en la ciudad en Mejillones también y en Tocopilla también es prácticamente agua de mar desalada y eso permitió superar esa restricción o esa barrera de la calidad del agua que era tan compleja Tocopilla Antofagasta cierto Mejillones pero también aguas del altiplano en la primera región y en la decimoquinta región también está desarrollando y pronto implementar su planta de saladora para agua potable en las ciudades costeras y la central la planta de saladora perdón nueva Atacama en Copiapó que es la primera cuasi pública digamos que acaba de está pronta también inaugurarse que está cerca de caldera y va a llevar el agua a Copiapó y esta planta rompe otro paradigma porque las plantas en Tocopilla en Antofagasta el abastecimiento en Mejillones y lo que va a pasar más al norte en la primera y en la decimoquinta región son plantas que están diseñadas y fueron construidas y valorizadas para ciudades costeras donde el transporte no es tan relevante en el costo llevar el agua a Copiapó ya tiene otro costo adicional que ahí se los voy a mostrar a grosso modo y esas plantas hoy día desde un punto de vista sanitario no son rentables y por eso va en la senda correcta que la estrategia considere favorecer o buscar relajar la rentabilidad social no son rentables porque el transporte es muy caro y eso significa que el costo que tendría que pagar el consumidor en el agua sería muy caro entonces la forma de viabilizar este proyecto fue el costo de transporte no se le va a traspasar finalmente al consumidor final y eso sin duda que ayuda pero dificulta entonces en las ciudades costeras la desalación es una realidad y es competitiva en costo pensando en la industria sanitaria pero en las ciudades del interior en Calam y pensemos en Santiago que es donde estamos la mayoría de nosotros se hace difícil todavía por un tema de costo no solo de la extracción y la desalación sino que el transporte tierra adentro y esos costos dependen de la energía entonces la energía afortunadamente que ha sido también siempre una limitante la tecnología hoy día ya las mejoras van a ser marginales la tecnología de la desalación en términos de la reducción de consumo de energía pero el costo es donde uno puede incidir y aquí esperamos todos con ansias que el costo de la energía siga bajando y probablemente a partir del 2022 cuando empiecen los nuevos acuerdos que se firmaron hace un par de años atrás eso va a ocurrir no sé en qué magnitud pero va a bajar un poco el costo de la energía entonces tenemos un escenario en donde primero como bien mencionó Josefina fue la industria minera la que impulsó la desalación pero de un tiempo esta parte ha sido la industria sanitaria también que se ha metido fuerte para poder abastecer a sus clientes los gráficos que están ahí abajo son los que también en parte citaba Josefina más temprano respecto a quién consume el agua continental y claro la minería tiene un 3% de acuerdo a la DGA del año 2015 es un 3% que efectivamente puede faltarle algún consumo por ejemplo por el agua del minero pero que si uno piensa en el 80-20 está ahí o sea la minería es un 3% y si uno le da un margen de error será pensemos en el doble un 6% entonces aún así el sector que más consume agua hoy día en Chile es el sector agropecuario y esto lo releo porque es importante cuando uno piensa en la estrategia nacional que bien consigna el proyecto de ley ¿cierto? la extracción de la minería a su vez también está distribuida como usuario entre el agua subterránea y el agua superficial y el agua de mar con un 15% que es el que la industria espera aumentar por temas que si bien hoy día uno piensa que la minería está haciendo un uso o va a seguir haciendo un uso indiscriminado o superficial lo cierto es que hace unos 10 años a esta parte el hecho de contar con derechos por parte de la DGA no los ha habilitado ambientalmente para usarlos es una realidad que hemos visto entonces el consumo de agua continental por parte de la minería paulatinamente va a ir bajando y va a ir siendo reemplazado por agua de mar y ojalá por agua de mar sin desalar ojalá desde el punto de vista de ellos por los costos que conlleva entonces es importante más que el gráfico de la derecha tener claro el gráfico de la izquierda de quienes son los principales consumidores porque ahí hay que enfocar un poco la estrategia también para poder hacernos cargo de este consumo de 82% de agua continental que tiene el sector agropecuario ahora en adición la minería y la sanitaria tenemos estas pequeñas plantas que mencionó Verónica en su presentación anterior las plantas pequeñas cuando hablamos de pequeñas pequeñas son plantas que han sido proyectos del gobierno cierto a través de sus pescas en la mayoría de ellas que están orientadas a pequeñas caletas de pescadores y o algueros en el norte grande en el norte chico pero también en sectores costeros de la décima región en la costa en la décima región llueve bastante digamos pero el almacenamiento y las redes de distribución de agua son súper escasas y las zonas costeras en la décima región pensemos a la altura de Puerto Montt un poco antes de Puerto Montt la accesibilidad de Osorno al sur en la costa es súper acotada por lo tanto estas plantas vienen a también son una opción para también para irlas que están en Aysén digamos en sectores remotos estas pequeñas plantas también son una opción que complementa el almacenamiento que puedan hacer de aguas lluvias que hoy día es la principal fuente en esos casos y son plantas verdaderamente pequeñas orientadas a 10.000 litros día en algunos casos que es una caudal inferior a un litro por segundo o sea no hablamos de los 25 litros por segundo que me pareció bien en la presentación de Verónica que ya que no son 25 litros por segundo es una pequeña planta industrial no es una planta con fines digamos netamente sociales como podrían ser estas que en el norte se alimentan de paneles solares para la energía eléctrica estos estanques para consumo local de los pobladores y para el ejercicio de sus actividades porque las actividades de pesca también requieren un poco de agua en tierra pues este proyecto exitoso que ha liderado la subpesca y el mob dependiendo del uso es un proyecto que hoy día se vería complicado pensando y ya lo vamos a conversar en la necesidad obligatoria de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental de todas las plantas de salinizador va en línea con lo que creo que también el representante de Aladir presentó en esta comisión tiempo atrás respecto a la necesaria diferenciación ahora la desatación de agua de mar en Chile también adquirió otros rivestes otras posibilidades porque la captación de agua de agua de mar es un tema complejo cierto sin duda y como hay termoeléctricas que tienen captaciones aprobadas y en funcionamiento hace tiempo y hoy día están cada vez más cerca de ver el fin de su operación digamos por la política energética del país esas captaciones han sido hoy día en parte utilizadas para como suministro de agua de mar para desalación eso es lo que hace por ejemplo hoy día Minera Sierra Gorda que le compra a una termoeléctrica en Mejillones el agua y la desala o sea no tiene una captación adicional o distinta a la actual había una suerte de sinergia ahí que más que el ahorro en costo lo que impide lo que permite es evitar una nueva captación y eso es algo siempre bueno entonces hay también un espacio hoy día donde las captaciones de las termoeléctricas se están usando para fines de la desalación el desarrollo como les comentaba y por eso es que quizás destacan tanto las grandes plantas en medio de las pequeñas de lo que les he comentado en las láminas anteriores está limitado en Chile por el costo de la energía pero la baja en este último así como la aparición de los proyectos multipropósitos que les comenté ha producido un impulso que es significativo aunque hasta ahora principalmente enfocado en el sector minero y pronto también en el sector sanitario que va a aumentar con la planta en copiapó cierto que les mostré los costos hoy día están asociados a la energía porque el consumo de las plantas es demandante en energía estamos hablando de 3,4 kilowatts hora por metro cúbico de agua desalada más o menos que es un factor pero si se fijan en la línea inmediatamente a continuación no es el más importante sino que es el segundo digamos porque es aproximadamente un tercio de lo que cuesta por ejemplo transportar el agua desde la costa a 180 kilómetros al interior a 3.000 metros sobre nivel del mar pensando en un ejercicio como ese entonces la desalación tiene un costo importante pero el transporte tiene otro costo importante que ha sido una barrera de entrada para que se pueda masificar esto en un uso menos industrial y más asociado por ejemplo al tema sanitario en Santiago alguien ha pensado podríamos contar con una planta desaladora que nos permita tener un backup ya que todos los años estamos pendientes de lo que pasa con la capacidad del embalse del yeso con el almacenamiento de agua que puede hacer aguas andinas ahí pero el costo es un costo tremendo y esos costos hoy día la regulación establece que hay que traspasárselo en buena parte a los usuarios y eso es complicado entonces es una limitante hoy día que es difícil de sortear y que la forma en que por ejemplo el proyecto de NAPAC trató de sortear lo que es la lámina que les la imagen que les pongo ahí de contexto es con su propia planta fotovoltaica para poder generar la energía y eso también es lo que están estudiando hoy día la industria minera y la industria sanitaria también puede contar con sus propias plantas aunque eso también los complica porque su negocio es la desalación y el suministro de agua no la generación de energía pero es la forma que se está viendo de cómo tener costos que sean más competitivos y permitan llegar a mejores precios de agua en el punto de venta entonces en eso estamos más o menos en día en la desalación hay bastantes proyectos incluso algunos en operación hay proyectos de agua que no está que se utiliza directamente del mar sin desalar y afortunadamente desde un punto de vista sanitario y con grandes éxitos en la región de Antofagasta que se esperan replicar en la región de Atacama también ya ha habido un crecimiento y un desarrollo del uso de agua desalada entonces bajo este contexto yo comparto con Verónica con Josefina la preocupación que hay respecto a cómo se están evaluando estos proyectos y creo que todos vemos con buenos ojos que el proyecto de ley considere el ingreso a la evaluación de impacto ambiental principalmente yo lo veo por el lado que va a permitir ordenar un poco y le va a permitir al órgano a cargo del CIA que el servicio de evaluación ambiental que pueda trabajar en lineamientos técnicos para la evaluación adecuada de estos proyectos y por supuesto que va a incentivar también al regulador al Ministerio de Medio Ambiente a proponer normativas particulares para la desalación y para sus efectos que hoy día en Chile no hay tanto no hay suficiente en el fondo a mi juicio ahora si olvidamos sin olvidar pero dejando un poco de lado el impacto que pueda tener la generación y transporte de energía que requieren estos proyectos las desaladoras propiamente tal tienen los siguientes impactos potenciales más relevantes no estoy diciendo un listado taxativo ni excluyente el primero es la pérdida de biota por captación de agua de mar las captaciones de agua de mar han tenido un desarrollo tecnológico importante en los últimos años a nivel mundial se han adaptado y se utilizan en Chile para controlar la velocidad con la que ingresa el agua a la captación y minimizar la captación de huevos y larvas de especies marinas minimizar porque esto es imposible evitarlo y lo que hoy día se hace en el país es modelar la adopción y la pérdida de adultos equivalentes en buena parte gracias a una guía que desarrolló su pesca hace unos años atrás y que se alimenta esta modelación con datos en terreno eso es importante porque las plantas desaladoras todas las grandes plantas que están hoy día en evaluación y evaluadas en los últimos 8 años más o menos 8 o 9 años consideran mediciones de plankton de pitoplankton de zooplankton de huevos y larvas de peces en el medio marino previo a la evaluación ambiental para poder alimentar estos modelos y esos modelos hoy día se presentan y en la subpesca el órgano que los evalúa cuando los proyectos ingresan al CEIA y ya vamos a ver cuándo es que ingresan para la descarga de la salmuera también hoy día hay una normatía vigente que también ha sido discutida ampliamente en el decreto supremo 90 del MINSEC-PES que es la norma de emisión de residuos líquidos de aguas continentales y marinas que está en revisión en su etapa última y que esperemos que se concrete porque es la revisión de normativa de las más largas que lleva más de 12 años en revisión y hoy día hay que cumplir con una cierta calidad de agua objetivo para poder descargar en el mar ya sea dentro de la zona de protección litoral o bien fuera de la zona de protección litoral la nueva normativa establece exigencias adicionales la revisión del DS-90 está al momento de incorporar por ejemplo el cloro libre residual que es un parámetro sumamente interés para las plantas desaladoras y los trigalometanos que también se generan o son subproductos indeseados de los procesos de desinfección del agua entonces la normativa va a ayudar también a que eso esté regulado y se puedan contrastar los proyectos en evaluación y también está la alteración de la actividad económica en el borde costero esto es importante va de línea con los impactos sociales principalmente con algueros las plantas vía desaladoras buscan instalarse en zonas relativamente remotas donde no haya mucha infraestructura porque por un tema de que tienen que asegurar por la concesión marítima que requieren no tener otros otros requirientes de concesiones cercanas entonces se han instalado las más nuevas en zonas relativamente lejanas a donde se puedan desarrollar actividades de pesca y de recolección de algas pero aún así como esta última es una actividad que está bastante masificada en el borde costero de las regiones primera segunda tercera y decimoquinta también ha habido interacción con ello el proyecto NAPAC por ejemplo pudo lograr un muy buen plan de reasentamiento de parte de los alqueros y de mejora de sus condiciones de rectidad económica transformándose en un buen vecino el proyecto de CAP también lo hizo así y los otros proyectos en general no le ha tocado tanto la presencia de alqueros pero es una actividad y un impacto que se reconoce en la evaluación y se evalúa y por supuesto también no hay que desconocer ya independiente en medio marino en tierra también hay impacto en flora y fauna terrestre por la planta como también por el sistema de transporte de agua hacia el punto de consumo y ahí está la participación de CONAF y el SAC en la evaluación entonces lo decía Verónica lo decía Josefina lo digo yo también el hecho de que las plantas desalinizadoras no inglesen claramente al CEA ha sido un problema porque es difícil y uno siempre tiene que buscar cómo evaluarla porque a los titulares aunque ustedes no lo crean les interesa también que las plantas desalizadoras se evalúan porque eso les da certeza en el fondo de que el proyecto pasó por la legislación y después evitan problemas o minimizan los conflictos sociales futuros entonces hoy día no hay categoría explícita pero las plantas en general han ingresado por dos razones una porque tienen emisarios submarinos tienen que descargar la salmuera al mar y emisarios submarinos es uno de los literales de ingreso que establece la ley y el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y ustedes buscan y filtran en el buscador del servicio de evaluación ambiental por emisarios submarinos van a aparecer plantas desaladoras suena raro pero es la misma causal que también han utilizado las sanitarias que están en el borde costero cuando descargan aguas servidas con tratamiento primario al mar son los emisarios submarinos y el segundo quizá un poco más rebuscado pero que también es importante y los obliga a ingresar son las líneas de transmisión eléctrica que estas plantas requieren para poder recibir la energía que como ya comentamos no es poca entonces las grandes plantas desaladoras están todas hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental no se han escapado aunque sin una causal propia que contribuiría sin duda a ordenar un poco la película en este caso y se están evaluando y se han evaluado conforme a los lineamientos a grosso modo que les puse en los puntos anteriores bajo este contexto un poco que me va a ayudar quizá a dar los argumentos a continuación del análisis del cuerpo legal lo primero que quisiera destacar voy a tratar de no ser repetitivo también con exposiciones que se han hecho en sesiones anteriores pero lo primero es establecer la desalinización como causal de concesión marítima a mí me parece que es correcto es correcto y debe indicarse el caudal de agua de mar y uso de agua de salada yo estoy totalmente de acuerdo también lo plantea Verónica lo que sí me preocupa y me llama un poco la atención es que el inciso final del artículo 1 exime de solicitar una modificación una concesión vigente para usar agua desalinizada para fines de agua potable y saneamiento pero no queda claro si esa exención aplica si se requiere un aumento de caudal para usarla para agua potable y saneamiento ¿qué es lo que sucede? que hoy día todas las plantas o la infraestructura que están en terrenos donde tiene la autoridad marítima el órgano regulador digamos que son los primeros 80 metros desde la línea alta marea piden concesiones marítimas eso es una realidad la tienen que tramitar es una concesión que tiene plazo que debe tener plazo efectivamente también como lo mencionó Verónica no puede ser de otra manera porque si no efectivamente uno tendría casi a estar privatizando el recurso digamos el agua de mar que es un bien nacional de uso público también como estamos todos más o menos de acuerdo entonces la concesión tiene que tener un plazo y cuando uno modifica la concesión tiene que someterla a evaluación también esa modificación entonces modificar la concesión marítima toma tiempo y no poco y eso puede atentar aquí contra el objetivo de privilegiar el uso de agua para agua potable y saneamiento por ejemplo si un proyecto dice que va a utilizar mil litros por segundo de agua de mar con su equivalente en agua desalada que es más o menos la mitad 500 litros por segundo e indica que va a usar esa agua desalada esa agua de mar y posterior agua desalada para fines industriales yo infiero del proyecto de ley que si en un momento declara usar mira de los mil litros por segundo agua de mar voy a usar 900 nada más para agua industrial y 100 se van a destinar a saneamiento infiero del artículo 1 que no no tengo que solicitar una modificación de la concesión por el contrario si si dice que va a usar ahora mil 100 litros por segundo de agua de mar y los 100 adicionales los va a usar para agua potable y saneamiento entendería yo que debe solicitar la modificación de la concesión me parece a mí que todos los aumentos de de caudal deben solicitar la modificación de la concesión y por eso hago la mención porque no no queda claro parece que la redistribución de un caudal ya ya tramitado se exime de solicitar una modificación si es que se usa para agua potable y saneamiento pero el aumento de caudal no me queda claro si se exime o no a mi juicio todo aumento de caudal independiente del uso tiene que pasar por la modificación de la concesión marítima ahora bien como lo mencioné es importante hacer notar porque lo dijo también la subsecretaría de fuerzas armadas que creo que estuvo aquí también en un par de sesiones atrás que ellos tienen hoy día jurisdicción sobre los primeros 80 metros sobre la línea de alta marea y las plantas desaladoras en algunos casos no están ahí en los primeros 80 metros pasan los ductos el de captación de agua de mar y el de descarga de salmuera pero la planta está un poco más adentro a 100 metros a 150 metros donde ya la autoridad marítima no tiene jurisdicción y por lo tanto malamente podrá otorgar una concesión no es de su competencia y las plantas están ahí no porque busquen evitar la concesión marítima sino que la planta se ubica en una zona donde topográficamente sea la más idónea son instalaciones que requieren movimientos de tierra donde puedan donde haya espacio que les permitan donde puedan comprar el terreno en el fondo para poder instalarse y en algunos casos parcialmente están dentro del primero 80 metros pero la mayoría de la infraestructura puede estar más allá y la concesión marítima en ese caso no guarda los marinos no tendrían jurisdicción sobre eso y eso creo que es importante modificarlo no es que estén en tierra de nadie porque si el terreno es del fisco tienen que tramitar la servidumbre o la concesión de uso con bienes nacionales pero entonces habría que incorporar aquí a bienes nacionales junto a la autoría marítima que ve las concesiones hasta los primeros 80 metros eso es lo que les mencionaba algunas plantas se ubican y se van a seguir ubicando fuera del terreno de competencia de la autoría marítima ahora también aquí no lo mencioné directamente en la presentación pero en base a lo que mencionó creo Verónica y en parte Josefina hoy día la zona costera del país en tierra pensando en tierra el CABE está más regulada en términos de su planificación territorial están los planes reguladores intercomunales de borde costero que en la región de Antofagasta es un plan que tiene unos 15 16 años de antigüedad en Atacama también el año pasado salió la actualización el 2019 mejor dicho salió la actualización del plan regulador del borde costero digamos en la provincia del Elqui salió también el año 2019 el plan regulador intercomunal en Choapa y el Dimarí también están en elaboración y se espera que vean la luz pronto la mayoría de esos planes en buena parte del borde costero limita la instalación de proyectos industriales y la desalación es una actividad industrial la limita por fines bióticos y de medio ambiente entonces las plantas desaladoras igual se van a poder construir por una digamos excepción que está en el artículo 2.1.29 de la ordenanza general de urbanismo de construcciones porque la infraestructura de saneamiento la infraestructura de agua sanitaria se entiende siempre admitida pero están entonces condenadas a ser siempre una excepción a la regla lo mismo pasa con las centrales energéticas que también se entienden siempre admitidas no obstante lo estricto que puede hacer el plan regulador intercomunal del borde costero entonces quizá en el artículo 2.1.29 de la OGUS si queremos incentivar el uso de la desalación tiene que quedar claramente establecido o tiene que hacerse mención a la posibilidad de instalar plantas desaladoras sino siempre hay una interpretación que ahí queda un poco en el aire y como ya bien les comentó Verónica y yo también les mencioné la desalación es uno de los usos del agua de mar digamos uno de los destinos pero hoy día y esto va a ir aumentando en el tiempo probablemente la extracción de agua de mar también por sí sola sin desalar va a ser cada vez más importante entonces también debiese estar mencionado regulado aquí y de una extracción de agua de mar propiamente tal quizá también debiese estar considerada en la legislación ambiental vigente para que se evalúe su impacto ambiental pero como les mencioné esa evaluación yo creo que debiese estar asociada a los caudales y ya lo vamos a ver disculpa Pablo solicito a los colegas poder extender un poco más la sesión estamos ya al término para poder escucharla concluir la exposición de Pablo de acuerdo unos diez minutos muy bien gracias me quedan menos ya muy bien ahora el artículo 2 respecto a la estrategia aquí hay algo hay algo súper importante a mi juicio muy relevante que es considerar la investigación y los incentivos para el uso de agua en agricultura como comentaba Verónica hoy día es gratis usar el agua continental prácticamente gratis hay poco incentivo para usar agua desalada y tampoco es posible llegar y usar agua desalada en agricultura porque el agua desalada no es tiene toda la tabla periódica prácticamente y algunos algunos elementos del proceso de osmosis inversa los deja en la salmuera de descarte pero otros no uno de los elementos que la desalinización no no elimina en el agua desalada a no ser un tratamiento particular y adicional es el boro y el boro por ejemplo es nocivo para muchas para la agricultura para muchas especies en particular por ejemplo para los cítricos el boro también ha sido una limitante para la agricultura en el valle de Azapa por ejemplo porque el agua continental de esa zona a través del río Yuta es rica naturalmente en boro y eso ha limitado limitó mucho y hizo que se especializaran los cultivos en el valle de Azapa por ejemplo entonces no es trivial usar el agua en agricultura así como tampoco es trivial usar el agua para recargar acuíferos por la misma razón hay elementos en el agua de Salá que tienen que analizarse que normalmente no se analizan siempre en la batería estándar de parámetro y que no es llegar ni infiltrarla en un acuífero o usarla en la agricultura pero que para allá debiese ir la investigación en Israel que era un ejemplo que mencionaba Verónica se está investigando porque ellos necesitan el agua para fines agrícolas en España también hay algunas especies que son más adaptables que otras pero debiese considerar la estrategia promover la investigación para que eso vaya ocurriendo y cuando hablamos de flexibilizar los criterios de rentabilidad social por parte del ministerio para financiar proyectos de desalinización yo incluiría y lo remanco en negrita el transporte porque los proyectos de desalinización para uso sanitario en el borde costero hoy día compiten pero cuando ya el agua hay que transportarla al interior Santiago Calama pensemos ya no compiten porque los costos de transporte son elevados entonces hay que flexibilizar los criterios como se hizo dicho sea paso en el caso de la desaladora Nueva Atacama para llegar con el agua a los deslindes de la ciudad de Copiapó de otra manera el proyecto no habría sido rentable y no habría visto la luz como les comenté bueno no puede utilizarse para recargar acuíferos así como así tiene que ser objeto de una investigación porque la calidad del agua es complicada los acuíferos tienen un tiempo de residencia potencialmente muy alto cuando uno habla por ejemplo de descargar un residuo de un lago pensemos que el lago por ejemplo el lago Villarrica que tiene un tiempo de residencia casi de 2000 años los acuíferos podrían pasar lo mismo entonces una descarga una recarga que no haya sido correctamente analizada desde el punto de vista de todos los constituyentes del agua puede ocasionar un daño irreparable irreparable a escala humana y dejar a perpetuidad prácticamente entonces no es trivial requiere investigación puede considerarse la estrategia pero requiere antes de investigación antes de promoverlo directamente y cuando hablamos de las dudas yo creo respecto a al bien nacional de uso público que es el agua de mar la preocupación que a mi juicio tiene el sector industrial es por la prevalencia que se menciona del agua para consumo humano doméstico y saneamiento yo creo que lo que se teme es que esto pueda habilitar una suerte de expropiación y que o por una parte o por otro que pase lisa y llanamente por encima de la concesión marítima que es lo que conversamos hace un par de láminas atrás porque la concesión marítima al parecer no se modifica cuando yo decido ocupar agua para saneamiento según establece el proyecto de ley pero tampoco se modificaría si es que aumenta el caudal para usar ese adicional para agua potable por eso planteé la duda que quizás es un tema de redacción y yo creo que en la medida que esto quede más claro que no haya lugar a una interpretación de una posible expropiación que como les digo es la preocupación no debiese haber mucho problema en reconocer como bien expuso Verónica que el agua de mar es un bien nacional de uso público y el agua de salada bien podría serlo lo cual no limita el uso por parte de un privado para fines sanitarios para fines de saneamiento para fines industriales de distinto uso y ojalá como les comentaba para fines agrícolas en el futuro por último como les comenté me parece fundamental la incorporación de la desalación como causal de ingreso al CIA el servicio de evaluación ambiental tiene entre sus funciones después de la última modificación de la ley la elaboración de criterios técnicos y publicación de criterios técnicos para la evaluación de proyectos eso ha ocurrido hay guías para modelación de aguas subterráneas de calidad del aire recientemente salió una guía para criterios técnicos de evaluación de impacto sobre recursos hídricos continentales y por supuesto que dejar la desalación como causal directa va a apoyar el hecho de que el regulador pueda tener criterios técnicos para estos proyectos que hoy día normalmente uno se alimenta de normativas de referencia extranjera por ejemplo porque en algunos casos no hay en Chile así que es fundamental y va en la senda correcta sin embargo como ya lo han mencionado otros expositores en sesiones previas parece relevante y es recomendable de todas luces diferenciar por tamaño una planta de 25 litros por segundo que como la que mencionó Verónica no es una planta pequeña es una planta que ya es para fines pensemos industriales o sanitarios pero para una cantidad de personas no menor ahí mencionaba 10.000 personas pero por ejemplo las plantas que yo les comenté que ha instalado su pesca en las caletas costeras o el mob para agua potable rural en las zonas centro y incluso en la zona sur del país son plantas muchísimo más chicas que que quieren que están destinadas a proveer a la comunidad local del orden de 10 metros cúbicos por día de agua desalada lo que significa del orden de 20 y fracción metros cúbicos por día de agua de mar entonces parece razonable o prudente un límite que yo pienso en torno a 30 metros cúbicos por día pero que es importante también por supuesto la opinión ahí del mob y de sus pescas que equivale los 30 metros cúbicos por día de agua de mar equivale a 0,35 litros por segundo es una planta realmente pequeña y esas plantas tienen hoy día un beneficio social súper grande y no quedan exentas de evaluación ahí lo planteaba Verónica en su exposición hoy día hay permisos sectoriales que son directamente aplicables a la desalación de agua de mar y al vertido de salmuera el primero es el permiso 115 que es de competencia de la directa mar 115 porque el artículo 115 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental que es el permiso para introducir o descargar materias energías o sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie a las aguas sometidas a la jurisdicción nacional para tener una descarga de salmuera en este caso tengo que obtener ese permiso de la directa mar y para obtener ese permiso tengo que demostrar o tengo que mostrar antecedentes que me permitan indicar que que no es y no cuando va a ser pero que el impacto es mínimo o que está adecuadamente controlado y sujeto monitoreo en el tiempo en este permiso yo comprometo el cumplimiento del decreto supremo 90 que les comenté de la norma de emisión y ante eso la directa mar lo que pide es un monitoreo un seguimiento periódico de la concentración de la salmuera que yo estoy descargando lo mismo pasa con un permiso que es de competencia del ministerio de salud el permiso del artículo 139 que está orientado a la construcción reparación modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación tratamiento o disposición final de residuos industriales o mineros cuando yo genero salmuera producto de la desalación esa salmuera hay que tratarla hay que acondicionarla para que cumpla con el decreto supremo 90 y asegurar que esté dentro de las especificaciones de descarga y ese tratamiento requiere un permiso que lo concede el Minsal y tener ese permiso va acompañado de un plan de seguimiento en el tiempo también para mostrar que la calidad de agua es la que es la que se dijo en la evaluación original hoy día los monitoreos los tienen que hacer entidades técnicas de fiscalización ambiental son remitidos a la superintendencia de medioambiente y hay bastantes informes de seguimiento en la página de la superintendencia de medioambiente de estos informes entonces estas pequeñas plantas que estoy haciendo mención que podrían ser eximidas de la evaluación ambiental siempre deberían contar con este tipo de permisos y las plantas más grandes que siempre que han ingresado y que ahora con mayor razón lo van a hacer porque la ley así lo va a establecer igualmente van a tener que contar con estos permisos eso es nuevamente muchas gracias por el tiempo por la invitación y cualquier consulta bienvenida sea muchas gracias Pablo por la exposición por cierto nos sitúa muy bien en el análisis del proyecto de ley en el contexto general que nos ha entregado así que también es un aporte muy valioso para el trabajo que tenemos por delante yo quisiera consultar a los colegas si tienen algunas preguntas a nuestros invitados a nuestras invitadas han sido posiciones bien extensas y por cierto que los insumos son valiosísimos así que algunas consultas las colegas la colega y después el colega Castro y el colega Nato la verdad es que yo más que consulta tengo más bien un comentario general yo creo que estas tres posiciones han sido súper completas y muy importante para el análisis del proyecto de la moción que estamos tratando y yo concluyo de estas exposiciones y otras que hemos tenido de que vamos bien encaminados y por cierto perfectibles pero que es necesario e importante y puede generar efectivamente una regulación que hoy día no existe que es el peor de los mundos en el caso de las concesiones marítimas entonces y de las actuales plantas desaladoras entonces yo creo que es súper importante porque yo me siento por lo menos que veo que estamos bien encaminados que es necesaria esta moción que es absolutamente perfectible que tenemos que ver bien el tema como se ha dicho aquí de los acuíferos de distinguir plantas chicas o no o sea en qué sentido pero también reafirma algo que para nosotros es muy fundamental que es que tenemos que tener una definición clara digamos en torno a la forma en que se trata estas concesiones esta estrategia nacional y que sigue siendo a mi juicio un bien nacional de uso público ahora creo que todas nos ayudan muchísimo en ese sentido enriquecer el proyecto a mí lo que me gustaría saber es cómo vamos a seguir y yo sé que don Oscar Cristi que ahora está presente él llega un poco más tarde porque tiene unas clases lo ha explicado varias veces pero creo que es muy importante que el gobierno también vaya escuchando esto en algún momento dijo que el ministro estaba muy interesado en su participación bueno muy bien pero es como importante saber todos estos insumos que yo imagino que en algún momento se van a procesar para ver digamos en definitiva la opinión final que van a tener respecto a este proyecto me gustaría más bien preguntarle a usted presidenta cómo cree que debiésemos seguir valorando y agradeciendo enormemente estas exposiciones yo creo que realmente nos enriquecen el contexto los detalles y sobre todo la visión general por lo menos yo así siento que reafirma que estamos en un buen camino gracias senadora Allende lo que yo concluyo al igual que usted de todas las sesiones que hemos tenido sobre todo la de hoy es que es súper pertinente el proyecto o sea creo que eso sumando restando que hay pertinencia que se requiere regular una actividad que ya está en curso y que en nuestra opinión original cuando iniciamos este proyecto es que hay una fragilidad normativa en la instalación de las plantas en todo el proceso de extracción de desalinización de instalación de las plantas la normativa hoy día es bastante frágil débil y por eso que surge junto a varios colegas acá la elaboración de este proyecto y creo que lo que acá hemos escuchado hoy día y en otras sesiones corrobora la pertinencia pero además la complejidad yo creo que hay más elementos que a mí me han hecho mucho sentido que hay que revisar en las normas y por cierto incorporar tenemos un procedimiento senadora Allende definido y es que nuestros asesores y asesoras armaron un equipo junto a don Oscar Cristi que yo creo que han sido coordinados por Nicolás y que ya debería eso estar prosperando y con estos elementos ser parte y ser insumo del trabajo de nuestros asesores para ir de alguna manera incorporando observaciones al proyecto y lo otro es que también solicitarles antes de entregarles el uso de la palabra para consultas a nuestras invitadas y invitados es que nosotros tenemos que solicitar a la sala y lo tendría que hacer en el día de hoy el plazo para presentar indicaciones entonces habíamos propuesto semanas anteriores que fuera el día doce o trece de mayo para presentar indicaciones entonces le pregunto si el doce o el trece para solicitar hoy día a la sala que pudiésemos tener este aplazamiento de presentación de indicaciones porque el plazo era distinto era más acotado y hoy día a la luz de todas las intervenciones entendemos que vamos a tener que necesitar un plazo mayor para incorporar todas estas visiones estos elementos en indicaciones que presentemos entonces no sé si doce o trece de consultos yo creo que a lo mejor trece más tiempo para poder presentar estas indicaciones no necesitarían de acuerdo que hoy día solicitemos eso a la sala que el día trece sea el plazo para la presentación de indicaciones yo no sé si o sea yo creo que van a tener que ser varias indicaciones yo no sé si ese plazo nos resulta un poco ajustado si ya lo pedimos de una vez quizás yo daría un poco más tiempo porque creo que es bueno que con la mesa técnica se trabaje vamos generando algunos consensos y yo creo que me tomaría un poco más de tiempo porque para ser bien realista la próxima semana es regional está de por medio de las elecciones yo creo que nos estamos poniendo un poco exigencias que no sé si tiene sentido apurarnos tanto y mejor darnos un poquito más de plazo para analizar bien es más yo pediría incluso quizás si la comisión está de acuerdo y usted presidenta que la biblioteca del congreso incluso nos podría hacer una especie de análisis de análisis o un registro de todas estas distintas observaciones que hemos recibido de todos los expositores que son algunas muy coincidentes pero son varias entonces yo no sé yo me inclino por tener un poco más de tiempo porque siento que bueno la próxima semana ya lo hemos dicho y estamos quizás a un plazo muy ajustado y valdría la pena si se va a pedir en la sala de una vez una semana más ¿y qué fecha propone una semana más posterior al 12 y el 13 eso sería señor secretario ¿qué fecha? claro presidenta tendría que ser a ver el plazo de indicaciones ¿no es cierto? tendría que ser la semana siguiente según lo dice la señora señora Allende podría ser si es una semana más podría ser el día miércoles 19 ¿verdad? ahora si el miércoles 19 quizás presidenta sería oportuno consultarle a la dirección general de agua cómo va el proceso de análisis porque eso también nos puede dar una pauta porque entiendo que se van han estado en contacto y se van a juntar ahora este viernes con los asesores entonces para poder procesar todas las materias que se han puesto arriba de la mesa quizás presidenta podría ser oportuno preguntarle a la DGA cómo va ese proceso sería también en relación a lo que plantea la senadora Allende de una solicitud de estudio a la biblioteca yo creo independiente de eso tenemos varios estudios de la biblioteca pero yo creo que lo que apunta la senadora es un comparado que podríamos elaborar en la secretaría y también si tiene bien la biblioteca un comparado del proyecto inicial que estamos debatiendo con las observaciones que se han hecho en estas dos sesiones con los distintos temas por ejemplo en concesión cuáles han sido las observaciones en temas de estudio de impacto medioambiental ir un poco es un trabajo pero creo que orientaría mucho nuestro trabajo y también el equipo de asesores entonces quizás eso podríamos don Jorge usted como secretaría y bueno si se requiere la biblioteca armarnos un comparado del proyecto con todas las observaciones que se han hecho de los distintos organismos que han estado presentes efectivamente claro efectivamente se puede hacer ¿no cierto? con la BCN es a agregar una columna de de opiniones efectivamente de manera de que se tenga claridad respecto de de sus puntos artículo por artículo de acuerdo a lo que se ha observado claro ahora como les comenté yo Eduardo Baeza elaboró un documento respecto a los principales usos del agua desalada a nivel global y estrategia de mitigación o sea eso ya es un insumo pero claro ahí la BCN podría a propósito de eso justamente consignar las opiniones de los de los invitados efectivamente a mí me interesa artículo por artículo porque creo que eso no hay que no hay que digamos que se diluya la especificidad de las observaciones no no un paper de análisis sino que un elemento de trabajo concreto articulado claro don Oscar Cristi bueno le va perdón don Oscar para un tema operativo cierto porque estaban pedidas las palabras de los colegas para para consultar a nuestros invitados invitadas entonces les daré la primero estaríamos de acuerdo en que postergamos para la semana del diecinueve la solicitud de indicaciones o esperamos que nos dé un diagnóstico el equipo técnico por llamarlo de alguna manera para precisar mejor la fecha no estar nos avervintiendo después prorrogarla una semana más si presidenta mejor que el equipo técnico nos dé una opinión vamos a entregar las consultas y al final le doy la palabra a don Oscar para que nuestros invitados si tienen algo que hacer se puedan retirar el senador Castro había pedido la palabra no presidenta gracias solamente para agradecer las presentaciones del día de hoy la verdad que se nota que tienen mucho conocimiento en esta materia y creo que para nosotros va a ser muy valioso este aporte creo que los asesores nuestros deben reunirse a trabajar con estos insumos que son valiosísimos yo la verdad que no me queda más que solamente agradecer y presidente yo creo que las indicaciones a fin de mes no va a ser yo creo que antes va a ser muy estrecho porque creo que con estos insumos vamos a tener bastante trabajo y nuestros asesores también así que como digo agradecer las presentaciones muy buenas y ninguna consulta porque la consulta que les haga va a estar bastante más creo que ha sido muy completo lo que nos han presentado eso presidente gracias senador Castro senador de la torre ahí sí gracias presidenta bueno también me sumo a los agradecimientos las presentaciones de hoy muy completas creo que tenemos que recoger para el proceso de indicaciones y claro estas mesas con el ejecutivo me parece importante despejar donde hay acuerdos pero también donde hay diferencias de visiones porque parte de la intención de esta moción es no repetir los errores de la gestión y la privatización del agua en nuestro país que data de la constitución del 80 del código de agua de la dictadura y ahí claramente hay visiones distintas entonces yo buscaría claro donde hay acuerdos pero también donde hay diferencia y eso despejarlo y votar democráticamente y presentar las indicaciones que vayan en esa dirección que sean consistentes con una mirada de hacia dónde queremos avanzar con una gestión del agua distinta dicho eso quería hacer una consulta bien y lo otro sobre las indicaciones y el plazo de indicaciones la preocupación que tengo es que esta es la última semana legislativa antes de la la próxima semana distrital las elecciones entonces a efectos de los plazos no sé si tenemos solo o sea para pedir en sala la autorización de los plazos esa preocupación tengo pero ahí me pierdo no recuerdo bien la fecha que teníamos anteriormente no sé si alcanzamos a pedir la autorización a la vuelta digamos de la semana de la semana distrital estoy de acuerdo en que hay que elaborar todos estos insumos y darnos el tiempo necesario sin dilatar obviamente sin dilatar una discusión que por lo demás ya lleva harto tiempo presentada esta moción dicho eso quería hacer una consulta bien precisa a Josefina Correa de Greenpeace que no alcancé a retener en su presentación cuando ella se refirió al tema de las sanciones de caducidad de las concesiones si pudiera profundizar un poquito en aquello que no lo anoté ahí como duda y en qué sentido esas sanciones la caducidad de las concesiones podría incorporarse en este proyecto de ley vía indicaciones esa es mi duda gracias presidente lamentablemente Josefina por el chat nos informó que tenía que retirarse pero igualmente podemos agregarlo podemos agregarlo en la minuta sí muy bien muchas gracias muchas gracias presidenta presidenta sí don Jorge perdón una cosa dentro de lo que decía el senador señor La Torre recordar que la sala autorizó a despachar el informe complementario el día catorce de mayo eso significa que perdón exactamente el catorce de mayo entonces nosotros habíamos se acuerda que se había acordado a propósito de toda la tramitación solicitar una ampliación de esa fecha hasta el 31 de mayo el tema es que lo que sí habría que ver no es cierto es fijar más o menos una fecha estimativa para ver hasta cuándo pedimos a la sala ese plazo para el despacho porque si no se pide hoy día resulta que la fecha es la próxima semana que es regional entonces quedaríamos en falta digamos entonces quizás sería bueno se puede medir un plazo aunque sea más largo del que realmente tomemos porque si lo tenemos antes del proyecto despachado lo mandamos pero quizás no amarrarnos porque estábamos pensando pedir que el catorce de mayo se extendiera al treinta y uno de mayo pero quizás eso nos puede jugar en contra respecto del proceso de las indicaciones entonces eso es para contestarle a la torre o sea que hay que además concordar el plazo para el despacho del informe complementario claro porque eso depende de la indicación exacto porque se había acordado la sesión anterior que como nos habían fijado un plazo para despachar el informe del día catorce de mayo digamos ahora se había acordado pedir no es cierto que fuera hasta el treinta y uno de mayo pero por los tiempos tampoco quedaríamos con mucha flexibilidad propongamos finales de junio nomás porque mayo va a ser muy accidentado exacto entonces la semana regional exacto entonces presidenta si hubiera acuerdo usted puede recabar el acuerdo para que el despacho del informe se nos autorice a que sea no sé puede ser el viernes veinticinco de junio quizás o el o el último día de junio el miércoles treinta para despachar el informe treinta mejor al final al final si al treinta mejor si lo hacemos antes ese presentante exactamente entonces presidenta usted podría recabar ese acuerdo para pedir la autorización para que el despacho del informe sea el día treinta de junio habría acuerdo con Eva que el despacho del informe complementario sea el treinta muy bien hay acuerdo el tema el tema es las indicaciones también tenemos que resolverlo esta semana quedó pegado no si no 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 la escucho muy bien no no si lo que pasa es que ya está definido el tema del plazo para el despacho del informe pero se acuerda que usted iba a preguntarle a la DGA más o menos cómo estimaban que era el proceso para efectos del porque lo único que realmente a nosotros nos urgía más era fijar ese plazo de despacho del informe porque eso es lo que nos encomendó terminantemente la sala pero las indicaciones eso se podría ver a propósito de lo que señale del proceso la DGA pero no tenemos plazo esta semana para entregar qué fecha vamos a hacer llegar las indicaciones no solamente lo del despacho del informe del despacho muy bien muchas gracias don Jorge entonces concordamos que el 30 de junio vamos a hacer llegar el segundo informe complementario del proyecto de ley don Oscar si nuestros invitados o invitadas necesitan retirarse por favor háganlo nomás y con nuestro enorme agradecimiento por su participación y por la entrega de importantísimos insumos para el trabajo legislativo muchas gracias Pablo Verónica Matías bueno Josefina se tuvo que retirar pero un gran aporte de cada uno de ustedes muchas gracias muchísimas gracias don Oscar le entrego la palabra para los temas gracias gracias presidenta buenos días buenos días presidenta a todos los senadores senadoras y senadores efectivamente nosotros habíamos esperado terminar estas sesiones para reunirnos tenemos la primera reunión con sus asesores el día viernes están invitados para comenzar ya el trabajo más de detalle yo solo señalar que primero felicitarlas por haberse dado estas sesiones que han podido escuchar hemos podido todos escuchar distintas presentaciones porque hay como dos grandes conclusiones me parece uno la importancia de esta agua como una nueva fuente de agua que nos pueda permitir bajar la presión sobre el agua terrestre y segundo la complejidad del tema porque son muchas las instituciones que participan son muchos los expertos que tienen distintas opiniones entonces todo ese material tenemos nosotros que usarlo en el trabajo con los asesores hacer nuestra propuesta y eso lo vamos a tener el viernes yo creo que vamos a tener por lo menos unas tres o cuatro reuniones con los asesores que vamos a tratar de hacerla ojalá en un plazo de dos semanas yo pienso que podemos hacerlo después después hay un tema que usted conoce mejor que yo Presidenta que son después el análisis de las indicaciones me perdí en alguna parte pero esas indicaciones se van a revisar en esta comisión o se van a revisar en otra comisión en esta comisión perfecto perfecto porque yo lo he visto en el código de agua que estamos tratando de cerrar la comisión de constitución llevamos tres sesiones en un artículo y usted lo tiene mejor visto que yo porque usted tiene la experiencia en el código de agua y usted tiene la experiencia en muchos proyectos una vez que uno llega a las indicaciones son varias sesiones que se demoran en analizarlas y en aprobarlas entonces por nuestra parte yo esperaría que de aquí a unos 15 días habiles podamos tener ya el trabajo terminado con los asesores y como decía el senador La Torre tener claro en qué hay acuerdos y en qué no hay acuerdos y después las indicaciones usted tendrá que definir el tiempo que va a requerir el análisis de las indicaciones menos de tres sesiones me parece que el análisis de indicaciones puede ser poco eso es lo que puedo aportar desde el punto de vista de lo que estamos haciendo muchas gracias Don Oscar nos queda claro entonces el timing del equipo técnico que va a coordinar usted con nuestros asesores que serían dos semanas más o menos de trabajo de análisis de las propuestas y los distintos insumos que se han ido incorporando a lo largo de estas sesiones entonces en dos semanas más podríamos retomar ya el trabajo de la elaboración de las indicaciones y el debate en particular y ahí entonces vemos tomamos el pulso de cómo está la complejidad de la tramitación para proponer la fecha de indicaciones porque ya pusimos lo que más pudimos al 30 de junio la entrega del segundo informe entonces del informe complementario así que con ese timing nos quedamos en dos semanas volvemos a retomar esto en modo de indicaciones que cada integrante del equipo técnico vaya elaborando junto a la coordinación que hace Don Oscar habría acuerdo en eso entonces no sé Jorge Presidenta perdón es que si entiendo bien toda vez que la próxima semana es regional y la siguiente sería el miércoles 19 quizás en esa oportunidad claro se puede informar justamente por la Dirección General de Agua el avance en este en este trabajo y ahí claro ahí ya vamos a poder tener alguna claridad respecto de la fecha de fijación de indicaciones ¿cierto? entonces en esa sesión se puede claro analizar más bien desde la perspectiva temática y ahí fijar entonces un plazo para pedir a la sala sí por lo menos la perspectiva temática y pulsar cuánto tiempo de debate vamos a tener exactamente ese es el problema pero la presentación de indicaciones y esas fechas están están prontas podemos proponer una fecha a presentarlas en la sala exactamente muy bien ¿habría acuerdo colegas con esto entonces? muy bien por haberse cumplido el objeto de la sesión la vamos a levantar y agradecemos a todos que han asistido don Oscar muchas gracias Carlos Esteve asesor a Nicolás a la mesa de la comisión y a cada una de las colegas que hemos estado en este debate chao Claudio chao Juan chao Ignacio Isabel muchas gracias por estar acá esta mañana chao chao gracias gracias rick